Estaba viajando tanto a México como a Estados Unidos y a otros países como cantante. Estaba muy feo que lo diga, pero yo era muy popular, era famoso. Y estaba constantemente yendo y viniendo, cantaba boleros, canciones boleros. Quiéreme mucho, dulce amor mío. Esa es, ya oíte un follecito de voz. Esa canción es famosísima y tuve el honor de cantarla acompañado del autor con orquesta de la radio cubana. Pero antes la juventud era un poco más romántica y le gustaba oír las cosas melodiosas, amorosas. Me gusta reflejar en las fotos ciertas actitudes humanas. En un portal, tú sabes que allá en las avenidas hay unos portales cubiertos y en muchos de ellos hay teléfonos públicos. Había una mujer joven, habla que te habla, habla que te habla. Y aquí tenía un niño, como está ese así, pequeñito. A veces no tenía ni, yo creo que ni uso de razón, pero bueno. Estaba ahí y ahora que te habla, el niño estaba esperando a que él terminara. Pero inconscientemente, hace con las dos manos así. Como quien dice, hasta cuándo. Y ese día no llevaba a cámara. Y eso tiene tanta sensibilidad como para captar aquí en esta oscuridad. Es cosa más grande eso. Dice la gente y yo lo afirmo también, que tengo bastante buen sentido del humor. Y siempre estoy de broma, aún a mis años. No soy el viejo ese pesado. Ser cubano es un individuo un poco indolente, un poco indiferente a esas mismas dificultades que te digo. Lo cual hace que sea bastante feliz. No trato de destacar las dificultades y lo que pudiera ser desagradable, porque yo amo a mi país. Y soporto las dificultades que no son por culpa nuestra. Ya todo el mundo conoce de qué era por bien. Y entonces, pues, uno va más o menos soportando, con deseos de salir de esa situación. Y mientras tanto, pues, se refugia en el arte, en este caso la fotografía, que compensa un poco. Si tú supieras que a ratos sí, a ratos pienso, ya debía yo terminar, porque a veces me siento ansioso por alguna razón o lo que sea. Y otras veces, la incertidumbre esa, ante la muerte, que no sabes tú cuándo va a llegar. Y quiere uno precipitarse a hacer más de lo que ha hecho para que quede, si es que puede quedar, o para satisfacción propia. Y otras veces, pues, pienso, ¿ya para qué? Si ha pasado tanto tiempo, ya estoy al final de mi vida, ¿para qué voy a esforzarme más? Pero no, el espíritu me impulsa a seguir produciendo. Y eso es lo que la gente admira en mí, que a la edad mía, son 81. Hay otros que ya están, si no inútiles, por lo menos retirados de toda actividad. Y yo pienso que mientras me tenga en pie, pues, tengo la obligación de seguir produciendo. El reflejo se produce en los blancos de eso, pero si se entra la cosa aquí, ah, no, no te acerca. ¿Qué está intentando mirar? ¿El reflejo o...? Yo estoy intentando mirar el reflejo, que no interfiera con la imagen. ¿Está mirando el reflejo o está mirando la muchacha? Bueno, la muchacha, la muchacha la miro todos los días. Lo determinante en toda actividad, tanto artística como de otra naturaleza, es el talento. Sin talento nadie puede hacer nada, por mucho amor que tenga y mucha vocación. Porque la vocación es una cosa y las posibilidades de creación son otras. Me voy a poner esto bien porque el reloj me lo compré hoy y tengo que encontrar uno que se le quite dos enlabonas de eso. El otro día un muchacho joven, que empezaba en la fotografía, viene y me dice, ahora sí voy a hacer fotos, porque me acabo de comprar una cámara de tal marca, que es lo último, súper sofisticada, y esa cosa. Acabo de comprarle y digo, ¿y cómprate el fotógrafo también? Por poco me mata, pero no me quedo más rápido que decirse. Los minoteros son un fotógrafo que a través de quizás un siglo o más, han venido haciendo fotos en los lugares de interés turístico. Y... Especialmente en el tiempo que ellos comenzaron la profesión, no había la facilidad que hay hoy, de una por la roya y sacar eso y se... Entonces, ellos inventaron la forma de poderte dar prácticamente en un minuto el resultado de la foto tuya, de lo pudieras llevar. Ellos trabajan con papel, no te hacen negativo transparente de película. Lo que no me gusta es el clima frío. El pueblo cubano creo que tiene una cultura bastante avanzada en cuanto a la fotografía, porque, inclusive, vas por la calle con la cámara y dices, tíreme una foto, tíreme una foto, y te quieren posar y todas esas cosas. Aquí he visto cosas bastante interesantes. No muy atrevidas, pero sí, como te dije, hay una tendencia a romper con los cánones establecidos. Me he leído mucha poesía, desde García Lorca a todos, una serie de autores de otra índole también, más romántico. El amor es lo más sublime que hay, siempre que sea correspondido. Una mujer, por despecho, por placer, enterró en un jardín, un poco seco, mojado en carmín. Luego, un rival narcotráfico... ¡Gracias!